¿Qué pasaría si a nuestro cuerpo le ponemos ejercicios con problemas de inestabilidad? Eso nos permitiría trabajar más masa muscular, por ende, quemar más la parte de energía corporal. Soy Jonathan Méndez y acompáñame a este segmento. En este segmento trabajaremos con un BOSU, que es un implemento que nos permite trabajar acerca de la inestabilidad. En esta ocasión trabajaremos con el BOSU al revés, donde haremos una sentadilla. Colocamos nuestros pies a la anchura de los hombros, semiflexionada la parte de las rodillas, espalda recta. Cuando bajamos, extiramos la parte de los brazos y regresamos a la parte de arriba. Mantenemos abajo tres segundos, generando la parte de inestabilidad, que nuestro cuerpo tiemble un poquito. Esa es la parte de inestabilidad de nuestro cuerpo. Y regresamos. Hacemos de 10 a 12 repeticiones, manteniendo abajo tres segundos de nuestro cuerpo. Comenzamos con el BOSU volteado, la parte azul hacia arriba, la parte plana hacia abajo. Hacemos un salto, caemos con una pierna en la parte de en medio, mantenemos dos, tres segundos para generar inestabilidad y fortalecer la parte de la cadera, de la rodilla y del tobillo. Asimismo, nos da posición en la parte de la espalda y genera un poquito más de energía en todos nuestros planos musculares del tren inferior. Hacia adelante, tres segundos, regresamos. Preparado, hacia adelante, tres segundos y regresamos. Comenzaremos con el BOSU volteado, la parte azul hacia abajo y la parte plana hacia arriba. Tomaremos la parte de las extremidades en posición de lagartija. Comenzaremos la espalda recta, punta de pies apoyados en el suelo, abrimos y cerramos la parte de las piernas para generar un poco de movimiento e inestabilidad en la parte del tren superior y también la parte del core. Ejercicio será el siguiente, aparte del apoyo, abrimos, cerramos, mantenemos la parte de estabilidad y el fortalecimiento en la parte del core y tren superior. Comenzaremos igual con la parte del BOSU, la parte azul hacia abajo y la parte plana hacia arriba. En posición igual de lagartija, realizaremos ahora sí una push-up para hacer el movimiento hacia abajo, mantengo dos segundos, hacia arriba mantengo dos segundos. Podemos trabajar en dos posiciones, con piernas más abiertas para trabajar más posición y piernas más cerradas para reducir la parte de inestabilidad. Ejercicio será el siguiente, piernas abiertas, bajamos, mantengo dos segundos, regreso al frente. Generamos una inestabilidad, permite trabajar la parte del tren superior, la parte del pectoral, hombro y la parte del core y muñeca. Bajamos. Y regresamos. Para finalizar, realizaremos un burpee, permitirá realizar un poco más de movimiento, generar más frecuencia cardíaca, más fortalecimiento y tono en toda la parte del cuerpo. Comenzamos con el apoyo a la anchura de los hombros, las manos, en posición de lagartijas, piernas a la anchura de los hombros, voy hacia enfrente, subo la parte del BOSU completo, regreso por debajo, sentadilla, espalda recta, hacia atrás y movimiento hacia arriba. Seguimos la parte del movimiento continuo y realizamos de 12 a 14 repeticiones con la parte del BOSU. Trabajar con un implemento que nos genere inestabilidad, permite trabajar la parte de prevención de lesiones en articulaciones, ligamentos y tendones. Al mismo tiempo nos permite trabajar también un poco más de músculos intermusculares e intramusculares, que son los que nos permiten la inestabilidad en la parte corporal. Así también, si lo podemos meter en un ejercicio o en un circuito metabólico, permite trabajar lo doble de calorías, quemar más rápido la grasa y por ende generar un poco más la parte de estabilidad en posiciones a lo largo de nuestra vida cotidiana. Soy Jonathan Méndez y estamos en el Centro de Entrenamiento y Terapia Física. Muchas gracias.